Las costumbres de Nochevieja parece que empiezan a trasladarse a la Nochebuena. Cada vez son más los que deciden cenar fuera de casa. Las reservas en hoteles, en restaurantes han aumentado hasta un 30% y una de las opciones con más éxito es la de los hoteles rurales. Nos vamos a esta rueda en Valladolid. Susana Peña está con una de esas familias que han decidido pasar las fiestas de otra manera. Sí, han recorrido cientos de kilómetros y han decidido esta casa rural como punto de encuentro. Y es que a los españoles nos gustaba hasta ahora celebrar la Nochevieja fuera de casa, pero cada vez somos más los que nos apuntamos a hacerlo también en Nochebuena por comodidad, por tradición o simplemente por hacer algo diferente y en familia. La demanda es tan amplia que esta casa rural de Rueda en Valladolid colgó el cartel de completo para todas las navidades el pasado mes de septiembre. Hoy es día de reencuentros, de abrazos, de alegrías y a estas horas en esta comida previa a la cena, la fiesta de la Nochebuena ya ha comenzado. Hacer la maleta o hacer cena para toda la familia, esa es la cuestión que muchos, como los García, han resuelto por la vía más cómoda. Muy buenas. Hola. Son 11, más el perro, vienen desde Madrid, Toledo, Valladolid y Benidorm y han decidido pasar la Nochebuena en una casa rural. Feliz Navidad, hola. Igualmente, cielo mío. Llegó un momento que las casas se quedaban pequeñas, entonces dijimos, pues bueno, la mejor solución es una casa rural, que nos podemos juntar toda la familia y también hacer algo diferente. Hay quien va más lejos, mucho más lejos hasta Canarias para hacer esta noche lo que suele ser más propio de la Nochevieja. Por cambiar de aires, porque fuera diferente y por la comodidad de que te lo hacen todo. Y esta vez vamos a hacer las dos, tanto en Navidad como en fin de año. Y no son pocos los españoles que apuestan por esta Nochebuena diferente. Hemos notado un 30% más de ocupación en el hotel. Pero en muchas ciudades como Valencia encontramos también a quien ni quiere viajar ni quiere cocinar hoy. Y esto supone muy buenas noticias para los restaurantes. Está completo. Está más que completo, sí. Lo típico de Nochebuena, que la gente cada vez sale más. Podría haber llenado, de verdad, yo creo que por lo menos tres restaurantes como este. Familias completas o parejas que pagarán una media de 50 o 60 euros por menú, pero, a cambio, esta noche ni ensuciarán la cocina ni tendrán que recoger la mesa.